Existe una isla en Colombia que esconde un pequeño gran paraíso. Por la cantidad de serpientes que albergaba, los antiguos navegantes la llamaron Gorgona. Y, aunque padeció unas décadas oscuras en el tiempo que se convirtió en penitenciaría de máxima seguridad, hoy día comienza a ser cada vez más visitada por su frondoso y exuberante parque nacional. Amigos y amigas, les invito a que me acompañen en esta nueva aventura por Colombia. Gorgona es un pequeño pero denso paraíso de diversidad y vida, además de ser un lugar privilegiado para la investigación científica, ya que en ella se encuentran multitud de especies endémicas y semi-endémicas de la selva húmeda tropical. Además de lagartos, serpientes, micos y aves, las aguas de la isla son visitadas por tortugas y ballenas. La época republicana se convirtió en hacienda de recreo de familias pudientes hasta que fue entregada en 1959 al Ministerio de Justicia para instalar, finalmente, una prisión de máxima seguridad, la cual operó de 1961 a 1983. Al estar rodeada de mar, la isla en sí era una cárcel, lo que le acabó valiendo el apodo de la Alcatraz colombiana, ya que escapar era prácticamente una misión suicida. El periodo carcelario fue funesto tanto para los privados de libertad como para el ecosistema de la isla, para ellos, por los abusos, torturas y tormentos que sufrieron, y para ella, por ser talada y deforestada, ya que se estima que se consumía una tonelada de madera al día, lo que ocasionó una gran pérdida de la diversidad biológica de la isla. Visitar las ruinas de la prisión impresiona mucho, no solo por ver cómo la naturaleza se la devora lentamente, sino también porque muchas de las historias que cuentan son para no dormir, historias que, ojalá, no se repitan nunca más. Inspirada en la estructura de los campos nazis, se construyó como un recinto cerrado conformado por tres patios, cada uno con dos salas de dormitorios con capacidad para 360 reclusos, aunque la tasa de hacinamiento llegó a triplicar y cuadruplicar la capacidad del presidio. Se estima que más de 150 prisioneros murieron en Gorgona, pero, por suerte, en 1983 se clausuró la prisión y al año siguiente la isla fue declarada parque nacional, iniciando así el camino de la conservación, la recuperación y la investigación. Uno de los mayores reclamos de la isla es el buceo. Gorgona goza de una cantidad casi inverosímil de especies, razón por la que la isla atrae a viajeros intrépidos que también quieren visitarla por debajo del agua. Yo soy uno de ellos, así que decidí tomar el curso de iniciación y bucear por primera vez en mi vida. Entonces entendí por qué hay gente adicta al buceo. Bucear es entrar en una especie de mundo alienígena en el que eres testigo de otras formas de vida, formas que observan a uno como diciendo ¡Parse! ¿Usted qué hace aquí, pues? Aletear por el arrecife de coral entre todo tipo de especies ya es una bendición y la bendición se convierte en milagro cuando de repente y sin previo aviso escuchas el canto de las ballenas. Las ballenas jorobadas corren peligro de extinción por la pérdida de su hábitat natural. Gorgona provee hábitats esenciales para especies migratorias como ellas, por lo que las cálidas aguas de esta región del Pacífico se convierten en su lugar predilecto para realizar la danza de cortejo, el parto y, por supuesto, la cría de ballenatos. A su lado, uno se siente muy pequeñito y puedo asegurarles que verlas en directo es uno de los espectáculos naturales más impresionantes que jamás presencia. En esta isla se encuentran dos tipos de tortugas, la golfina y la tortuga negra, también amenazadas por su carne, por sus huevos y, sobre todo, por sufrir gravemente los efectos de contaminación de plástico en los océanos. Un hermoso islote pegado a Gorgona es Gorgonilla, el cual visité tanto de cerca en lancha como de lejos desde una playa llamada Palmeras, por donde pude pasear completamente atónito a causa de la belleza circundante. Con más de 500 variedades de plantas, 380 especies de peces y 167 tipos de pájaros, Gorgona es considerada un modelo de regeneración y conservación en el mundo. A pesar de su pasado oscuro, hoy día la isla vibra tan fuerte y late tan alto como el soplido de los espirápiras. Tras recorrer Gorgona de arriba a abajo por tierra y mar, volví al continente en lancha y, a través del río que separa el departamento de Nariño del de Cauca, chequé a Chamsara, una comunidad como casi todo el Pacífico colombiano afrodescendiente. Allí me reuní con las lideresas de Ríos Unidos, una organización formada por 132 mujeres de la zona que rescata las prácticas tradicionales mediante la transformación de ingredientes naturales en productos de distinta índole. Recordé que la naturaleza provee todo lo que necesitamos y que, a veces, conviene volver al origen de los procesos. Surcando ríos, volví con estos pensamientos a Guapi, donde me pude empapar del espíritu melódico del Pacífico en un concierto improvisado de marimbas con el grupo Amanecer Guapireño y los hermanos Torres, dos míticos y legendarios constructores de marimbas. Apodada como el piano de la selva, la marimba tiene un poder indescriptible que conmueve el corazón y convoca a los espíritus a través de alabaos y arrullos. Los alabaos y los arrullos son cánticos responsoriales que crean un puente entre los muertos que se van y los vivos que se quedan. Amigos y amigas, este es el Pacífico colombiano, donde la muerte se convierte en arte y el arte se encauza en fiesta. Acá prima la alegría de vivir, la gratitud del aliento y la bendición de caminar un tiempo sobre la tierra. Esto es Colombia y quien la probó, lo sabe.